Ahem Suma y resta de monomios Por supuesto digo, esto se llama disclimer Que esto lo que tenéis que hacer ahora Llegar a casa y hacer todos los ejercicios que os mando Que está aquí un rato haciendo tres cosas Esto no sirve de nada Si uno en su casa no lo trabaja Es como ver a alguien jugar al fútbol No vas a esperar, aprendes a jugar al fútbol Viendo a alguien jugar al fútbol Tiene que bajar al campo, correr, darle a la pelota Primero no aprende Solo se pueden restar monomios Suma y resta si son semejantes Y son semejantes si tienen la misma parte literal La parte literal son las letras Si hubierais estudiado alguna vez Ya veo que es mucho pedir Que alguien estudie Recordaríais Que un monomio tenía dos partes Que yo lo dividí en tres porque me gustaba más El coeficiente Y la parte literal Por si nadie os lo ha dicho Vosotros podéis estudiar solos Si nadie os lo ha dicho Ya os lo digo yo No es obligatorio ir a unas clases Si no es obligatorio Se puede estudiar solo No hace falta que nadie me explique las cosas Yo soy inteligente y puedo hacerlo solo Nadie os lo ha dicho ¿No? El número y la parte literal Las letras Soy capaz Yo puedo estudiar Yo puedo aprender Yo solo Porque muchas cosas las aprendéis solo Eso no hay academias para enseñar a manejar los móviles adolescentes ¿Que no? ¿Por qué? Porque interesa, interesa Entonces aprendéis Esto es lo mismo Lo que pasa es que nos interesa Bueno Entonces Se puede operar 5x menos 2x Se puede operar 6x cuadrado más x cuadrado Pero no se puede operar 4x cuadrado menos 3x Ni se puede operar 5x menos 4 ¿Vale? 5x menos 2x es 3x 6x cuadrado más x cuadrado 7x cuadrado 4x cuadrado menos 3x No se puede Porque no son semejantes 5x menos 4 Tampoco se puede Luego os ponen esto agrupado Es decir 3x cuadrado menos 2x Más x cuadrado Más 5x Lo que hay que hacer es agruparlo 3x cuadrado más x cuadrado 4x cuadrado menos 2x más 5x 3x Hay que agruparlo Y operarlo Otra cosita Cuando había paréntesis Yo os digo que copiar por copiar Y luego cree que se ha estudiado Eso no sirve de nada ¿Vale? Tenéis que ir a casa Y hacer los ejercicios que os voy a sacar Y no hacerlo una vez Sino un montón Luego la otra regla era Que cuando había un más Delante de un paréntesis Se dejaba el mismo signo Y cuando había un menos Se cambiaban los signos De modo que Más a más b Era a más b Más a menos b Era a menos b Menos a más b Era menos a menos b Aquí Aunque no parezca Hay un más delante ¿Vale? Y aquí también Y aquí tenéis que cambiar Menos por más Menos a Menos por menos Más b Yo prefiero pensar Que es un número Y estoy multiplicando ¿Vale? 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 Si yo tengo algo como esto Lo que hago es Tal y como yo lo aprendí Tal y como yo lo aprendí ¿Qué hago con eso? Aquí lo hacen de otra manera Aquí hacen esto primero Pero hay que tener cuidado 4x menos 3x 3x menos x 2x ¿Cómo? Pero no sería menos x Si 4x menos 3x es x Con este menos que tiene delante Menos x Pero siempre no vale Y os lo ponen para que no valga Porque os ponen esto Se ha que aplicar la regla que he explicado Que Pargo lo ha explicado Como esto no se puede hacer Tiene un menos delante Menos por este más que hay aquí es menos Y menos por este menos es más Se ordena Cuando hay un menos Un signo delante Si no se multiplica ¿Cómo que no se multiplica? No Pero si hay Si no hay Si no hay Si se multiplica Si no hay como si hubiera esto Y esto sería 2x por 4 Eso es x Menos 2x por x 2x por 2 Pero ahí hay un signo Una cosa